Mis amados Géminis, quienes en este momento con esta luna tienen el desafío del amor y la creatividad. Creatividad Geminiano que debe ir a tu trabajo y a tus estudios. Los Géminis que estén estudiando, esta luna es buena para que aclaren su panorama. Los Géminis que van a firmar un contrato, esta luna es buena para que ustedes obtengan las mejores condiciones. Y para los Géminis que estén en el amor, esta es la luna para que ustedes se sientan amados, queridos, apreciados. Por tanto, muestren también su aprecio y su cariño a los demás.